¿Qué hice mi raza? Bienvenidos para atrás otro video, el video del día de ahora se va a tratar que mi esposa me tenía una sorpresa, no sabía, por eso ahorita agarré la cámara el video del día de ahora se va a tratar, que me va a festejar ella aquí en la casa y también creo que se puso de acuerdo con Taco Lorado, tacos tienen micheladas, tacos de birria y de todo el pedo vamos a ver que tal se pone ahorita y siéntense, relájense, ya se la saben, sáquense las palomitas muchas gracias a todos los que me estuvieron felicitando también el día de mi cumpleaños se los agradezco un chingo, pueden ver con la cual empezaremos a ver, de Tin Marine de Don Pingüe vamos a empezar con esta, las dos tienen, esta esta y esta también esta me la regaló Mr. Tiny y esta me la regaló mi wife tengo esta también como pueden ver esta era la sorpresa que me tenía mi mujer sondeandos, 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 sondeandos bueno como pueden ver nos vamos a preparar la primera iba a abrir esta pero tenía esta aquí poquita y pues vamos a darle tronco, chingue su madre ¿nos vamos a enfiestar o qué? ¿qué me la paso enfiestado? no lo niego vamos a enfiestarnos, pasa nada, acabo el mundo y te quedas ¿cuántos cumpliste? se hizo el pecado, no el pecador big shout out to Taco Loroado, they came through ¿en dónde te pueden encontrar a ti? hola mi nombre es Marisela Garza estamos aquí con Taco Loroado, nos pueden encontrar, vamos a estar en el lado de las 45 y casi la Broadway por allí pero los puedes encontrar en Instagram o Facebook de Taco Loroado y ahí va a salir la dirección ¿qué traes ahorita? micheladas ahorita traigo micheladas acá hechas ahorita voy a acomodar aquí arriba, aquí tengo la michelada hecha y lo voy a poner acá arriba con los sides para este evento solo traímos tacos pero tenemos varias cosas, tenemos nacho, tacos tenemos la sopita, la papa nacho que tiene nachito, la papa, la pura papa y también me falta poner la quesadilla, una quesadilla bien grande y bien jugosa eso también me falta poner todavía faltan más cosas en el menú todavía sí, todavía falta eso y pues vamos a tener la horchata, la limonada y pues las micheladas van a venir en containers ya ok y van a estar hechas en los containers igual estas van a estar en containers de plástico las aguas y todo o perras las micheladas, ¿qué opinas rojo? estas las vamos a probar a ver están perras oh otra cosa, tengo otro negocio también se llama Liquid Cosmetics hago maquillaje permanente, los eyebrows hago microplating, combo brows, eyelash extension se llama Liquid Cosmetics on Facebook and Instagram también big shout out to my boy Rojo just pull up right now what you think Rojo? it's gonna get lit it's gonna get lit we didn't forget about today you think? it's gonna get fucked up and then we got tacos in the house ooh taquitos de birria taquitos de birria micheladas me matas vamos a ir a run a hotel ok, give me a minute mister va a tirar la casa por la ventana el viejo round, let's go Rojo vamonos we're in the line, we're in the line, we're ready we're ready, we're ready, we're ready mira si le ponemos un cofre entonces si, para que el tire vergasos ya fue todo vamonos, vinimos nomas por unas concas ¿qué hay? ¿qué hay? ah, el rojo se quiere más más el rojo lo compramos en el club, no lo compramos ahí a ver si no se que dejan rojo por la taquería pasos de verga mucho el único que hace es malas en el neighborhood ¿dónde es tu tío? yo viché yo viché yo viché 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 ¿qué? í, lo broma es el rojo lo que es? está en y viché viché no viché abuela no viché ya ya me pescan los saquitos también perros échate algo para la dieta esto es el zambute aquí y luego dejate caer Matias que esto no hay todos los días unos tacos bien bastardos no me regalan un taquito como andan? que tal? se ve bien que nos agarró? ¿quién agarró mariachis? yo no 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 tengo una suerte de perro yo no ordené mariachis están en la casa equivocada? lo tengo si los mariachis salieron gracias eso fue raro que pasa aquí mira vamos para atrás mira que pedo vamos perdidos que pedo que paso a mi dios me bendice me cayeron los mariachis muchas gracias están en la casa equivocada todos bien contentos con los mariachis las aís que pedo a las aís a la presa les aís 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 Bueno mi raza, como pueden ver Eso fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado, denle un like Y un subscribe, y los miro en el próximo video El video de dos días de ahora Pues nomás se trató Que mi esposa pues me tenía esa sorpresa de los tacos Y pues bla 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 Y pues ya me dio un beso Y este pedo se va a poner cachondo Así que los miro en el próximo video Denle un like y un subscribe Y atáscate Matías que esto no hay todos los días